Aire de Turismo es tu tarjeta de embarque en www.facebook.com barra fo-protour.ar Las experiencias turísticas que marcan tendencia, los servicios, la gastronomía, la calidad, los destinos y sus atractivos. El marketing y las marcas que enamoran. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. ¡Qué suerte, qué suerte! Muy buenas tardes desde FM Soldados con un programa más de aire de turismo lleno de amor y humor. Y tenemos un programa especial porque no solo los oyentes tienen suerte, sino también nosotros tenemos suerte porque Elizabeth Iborra, desde España, Argentina, está presente en la sala. Elizabeth, buenas tardes. Gracias por estar. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, una gran cepa, ¿no? Una gran persona conocedora de todo lo que tiene que ver con el turismo y el vino. Y entonces te pedimos que vinieras al programa porque tenés fuerza en el tema y tenés mucha pasión y vemencia por lo que hablábamos en la antesala. Entonces, como sabemos que hoy estás ocupada con un evento posterior al programa, te vamos a pedir entonces de entrar de lleno en el tema. Adelante, estamos preparadas siempre. Y entonces, ¿en qué momento de la historia nace esta comunión entre el turismo y el vino? ¿Por qué nace la historia? ¿Por qué el vino se asocia al turismo y no se asoció a otro campo más? ¿Por qué se hizo el enamoramiento entre el turismo y el vino? El vino y la gastronomía, porque yo no lo soparo mucho, ¿no? Bueno, al final es como una consecuencia lógica de mi personalidad y de mi vida. O sea, yo llevo toda la vida desde prácticamente bebé. Mi primer viaje fue con mis padres, con seis meses. Me crucé ya al... me cruzaron al continente africano, desde España. Y desde ahí siempre me llevaron a viajar por toda España primero. Luego ya fuimos haciendo algunas excursiones por otros países. Yo a los 19 me fui a vivir fuera, fui a vivir a Londres, fui a vivir a Dublín. He vivido en diferentes partes de España. Y cuando terminé la carrera de periodismo, empecé a escribir reportajes de viajes. A todo esto, a mi familia de siempre nos ha encantado la gastronomía y el vino. Entonces, siempre hemos viajado pues yendo a comer a sitios ricos, probando mucho la gastronomía local de todos lados. Puro placer. Y sí, somos muy hedonistas en mi familia. Muy bien, muy bien. O sea, son saludables entonces. Y si hay placer, hay salud en el cuerpo. Y sí, desde luego. No, porque al final la vida puede ser muy dura, ¿no? Y entonces, bueno, pues que te pille con todo compensado. Vas a llevarte palos igual, pues por lo menos que hayas vivido suficiente placer como para que te sea... Muy bien. Estratégico, pensamiento estratégico. Sí, sea rentable, digamos, vivir, ¿no? Y siempre compense todo. Entonces, bueno, es como que aprendes a viajar a Sá, a valorar la gastronomía. También te vas especializando un poco. O sea, tú ya sabes en qué punto quieres la carne, sabes con qué vino se marida esa carne o ese pescado. Porque te vas acostumbrando desde siempre, ¿no? En casa. Y bueno, y eso a la vez, pues claro, con mi propia formación como periodista. Yo soy periodista porque soy hipercuriosa. Yo decidí ser periodista a los seis años. Investigadora innata, casi. Sí, porque era la única manera de saciar toda mi curiosidad. ¿Qué significa eso? Pues que cualquier temática de la que pueda aprender me interesa. Y una de las temáticas que siempre me ha interesado ha sido el vino. Entonces, más allá de mi carrera de periodismo, pues bueno, me he hecho algunos cursos de vinos, de cata, de cursos algunos universitarios, otros en una fundación para la cultura del vino. Y bueno, pues aparte de eso, evidentemente es probar, 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 dejarte sorprender. Y bueno, pues vas aprendiendo cada vez más, ¿no? Y luego hay otra cosa, que yo cuando vine a Argentina en 2005, pues me enamoré absolutamente del país. Estuve en los sitios, digamos, más turísticos, de todo el entorno, ¿no? En la ruta del vino, ¿no? No, 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 en aquel momento no. En aquel momento estuve haciendo turismo. Hice desde parapente a, bueno, cualquier tipo de actividad, desde Ushuaia hasta Salta, pasando por Iguazú, por, ¿cómo se llama? Villa de la Mostura, Perito Moreno, por supuesto, todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, y Buenos Aires estuve como 15 días, fui yendo acá, y me faltó Mendoza, pero yo entonces tampoco estaba tan, tan metida en el tema este del vino. Y, pero me fui a enamorar del Malbec. Todas las mujeres se enamoran del Malbec. Bueno, buenas mujeres. No hay nada con el Cabernet de Sabiñón, pobrecito, queda abandonado. Bueno, cada vez más. De hecho, ayer probé un Cabernet de Sabiñón blanco de la bodega Villa, que me dejó absolutamente impactada y sorprendidísima. Porque eso es una rareza absoluta, ¿no? Pero bueno, la historia es que... Bien distintivo, decís vos, ¿qué fue? Es que no hay nada así. Es que Cabernet de Sabiñón es siempre tinto y es blanco, pero blanco transparente. O sea, podría tomarme esto ahora mismo... Diciendo que es ese vino. Es blanco, es agua, es transparente y podría ser, sí, Cabernet de Sabiñón. Y además con sabor a Cabernet de Sabiñón, una cosa muy extraordinaria. Bueno, total, que la historia es que me enamoré del Malbec y de Argentina y siempre tenía pendiente volver y volver y volver. Y entonces fue como ya... Yo me di una vuelta al mundo en 2009-2010 y me quedo pendiente volver. Y llevo desde entonces queriendo venir. Y hace dos años se ha sido como ya búsqueda de billete. Fuerte. Tal y nada, este año, en enero así, dije, me voy y punto. Y organizé el vidaje para venirme un mes, pues una semana a Mendoza, hacer todas las bodgas que fuera capaz y tres semanas a Buenos Aires. Y me enamoré tanto, tanto, tanto que me quedaba un mes más. Se extendió el maridaje. Yo te quiero preguntar si la relación tuya con el vino sentís que es un tema simpático, de una energía simpática. Sentís que es un camino al volver al inicio porque el hombre vuelve a sus raíces, comenzamos de vuelta a transitar al planeta de vuelta, o es algo místico. ¿Cómo es la relación del ser humano con el vino? ¿Simpático, místico o volvemos a comenzar? Por eso volvemos a la cepa, a la esencia, a la tierra. Pues el vino ha existido siempre, así que me imagino que está como muy asociado al ser humano en sí, ¿no? Porque, bueno, hay vasijas que se han encontrado de hace miles de años. Entonces, bueno, seguramente va con la propia esencia y tiene mucho que ver, para mí, con dos cosas, ¿no? Una es la comunicación, porque el vino une muchísimo. O sea, ayer estuve en un evento de vinos, bueno, desde que vine estoy yendo a eventos de vinos que me ha generado pero grandísimos amigos acá. O sea, y además son amigos que, porque me han pasado cosas también conflictivas, un poco duras, y han estado ahí al pie del cañón para apoyarme, para ayudarme, para brindármelo todo, etc. O sea, no es en plan, que nos pillamos una borrachera y ya, no, al día siguiente no me acuerdo. No, no, es absoluto. Es algo más profundo, claro. Sí, se crean unos vínculos fantásticos. Y aparte, pues de alguna manera, claro, lo que tiene es que te desinhibe y mucha gente que a lo mejor por ahí puede ser más tímida, pues con eso se abre y empieza a socializar inmediatamente y es como que abre muchas puertas, ¿no? Por un lado hay eso, y a mí es la parte que más me gusta disfrutar, la de la sociabilidad, la de abrirte, hacer amigos. Aparte, normalmente creo que hay como una filosofía que es la de in vino veritas. O sea, yo normalmente no me fío mucho de la gente que no bebe vino porque considero que oculta algo que cuando, si bebiera, le saldría y no quiere que los demás lo conozcan. Muy bien, algo esotérico. Claro, yo soy exactamente igual, hablo un poco, a lo mejor ya más trabada a partir de ciertas copas, pero soy exactamente igual ahora que cuando bebo el vino. No tengo cambios de carácter, no me da por nada raro, no me da por la agresividad, no, no. O sea, sigo más o menos igual, a lo mejor me pongo más alegre, pero, bueno, más alegre tampoco. A lo mejor sí que se me traba un poco la lengua, ya está, creo que es la mayor diferencia. Pero cae simpático. O me vengo un poco arriba, sí, pero normalmente suelo caer bien. Y luego hay otra, que es la que menos me gusta, pero que también muchas veces viene bien, que es la necesidad de evasión del ser humano. O sea, todos necesitamos en algún momento, que tenemos problemas, evadirnos un poco, parar de pensar, dejar de darle vueltas a algo y durante un ratito olvidarte, desconectar y relajarte, ¿no? Eso lo logra el vino, porque cuando volvemos a casa después de una jornada de trabajo, si uno tuviera que hacer alguna actividad que amerite estar sentado en un sillón, quizás no lo hacemos. Pero sabiendo que tenemos una excelente copa con un poquitito de vino, sí tomamos esa actitud. Eso mueve el vino, entonces, interiormente a la persona a buscar su sosiego, su momento de paz y de tranquilidad. Es un disparador para hacerlo. Yo lo hago así. Sí, sí, para mí sí. O sea, para mí, yo no bebo vino normalmente, salvo que esté viajando y tenga eventos. No bebo hasta las nueve de la noche. Es como estoy todo el día trabajando y a las nueve es como ya puedo abrir la veda. Tampoco quiere decir que lo haga, por narices, pero normalmente a las nueve es como ya se abre la veda para tomarme mi momento sofá con mi copa de vino, un cigarrito, que perfumo unos puritos así, que no tienen pólvora y esas cosas, y respiro donde digo, bien, hice el día, ya está. Luego me puedo volver a poner a trabajar o puedo leer o lo que sea. Es tu pausa. Ese ritual me hace tan feliz que creo que merece absolutamente la pena. ¿Y cómo consideras que de la mano el vino y la buena gastronomía se asociaron con el turismo? ¿Por qué lo tengo que asociar con el turismo? El viajar, el hecho de viajar, cambia el humor, cambia la sensibilidad y hace relación directa en comunión con el vino. ¿Por qué el vino y el turismo? ¿Por qué el vino y no hay otra actividad? ¿Por qué el turismo? ¿La persona llega distinta? Y sí, bueno, evidentemente el vino y la gastronomía son una forma de conocer cada país, porque conoces el terreno, el terruño, ¿no?, que llamamos nosotros, y conoces a su gente, y evidentemente no es lo mismo un vino de Salta que un vino de la Patagonia. Ni es lo mismo la gente, ni es la misma la gastronomía, ¿no?, porque el terreno hace que allí se cultiven diferentes cosas y nos cambia incluso el carácter a los seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy distintivo y te hace conocerlo más. Yo no concibo, bajo ningún concepto, venirme a Argentina y meterme en un McDonald's, pero es que yo creo que es delictivo. O sea, no, yo me tengo que ir a una parrilla, a una parrilla auténtica, irme a la más, digamos, sofisticada, si quieres, e irme al pobre Luis, a la más auténtica, a la del barrio más tirado, e ir probando lo que prueba la gente de acá, e irme con la gente de acá. No me sirve irme con turistas, no, me quiero ir con los amigos de acá. Lo autóctono nuestro, lo real. Claro, claro, y comer lo que coméis vosotros. Sumemos el dulce de leche, si te parece. No lo olvidemos, por favor. Claro, no, esas tortas de aquí, por Dios, ¿me queréis matar? Eso no es normal. Te queremos recordar, esa es la realidad. Madre mía, me pedí una en el café de los angelitos al segundo día de llegar, y dije, bueno, me pusieron una porción que dije, pues te he tenido para todo el mes. O sea, azúcar. Dios, cómo estaba aquella, la rogerera, que ya me encantó la otra vez. Madre mía, ¿cómo está eso? Pues no sé, es que tienes que venir y comerte eso. No vas a venir y te vas a comer. En este caso, el turista hable con la vemencia que hablas vos. Eso está puesto a propósito. Es un souvenir fenomenal. Pero te quería preguntar, vos que sos especialista en el tema, ¿cómo sentís que ha cambiado la esencia del vino respecto de los agregados que vienen ahora con chocolate, con miel? ¿Perdimos lo que es la cepa pura? ¿Qué pasa de esa combinación de vino y chocolate? Hay una bodega que lo hace. Vino, chocolate, miel. La he visto. Yo tengo sanísima opinión, es riquísimo. Pero vos que sos más entendida, a ver. No, no, no pienses para nada. Hay un ultraje ahí a la esencia. Y yo qué sé, pues es que depende de lo que le guste. Yo, mira, este en concreto lo he visto y me han dicho que está muy bueno, pero no lo he probado. Muy bueno. No lo he probado, pero voy a ir probando otras cosas. Por ejemplo, los vinos anaranjados que están haciendo acá, están buenísimos, me encantan. Bueno, y es algo además muy natural. En España hay otra opción que no me gusta nada en absoluto y tampoco me parece un vino, que es el vino azul. O sea, de hecho, no han dejado que pongan la denominación vino porque no lo es. Ese es como que tiene unos añadidos, unos edulcorantes, sí, lo que sea. Edulcorantes no, colorantes, etc. Entonces, a mí me parece que todo está bien porque a todos nos pueden gustar diferentes cosas, ¿no? Pero que la gente pruebe y sepa lo que le guste. No sé, pero yo personalmente creo que el vino en Argentina, la industria en general, ha mejorado ostensiblemente porque aparte ahora tenemos no solo Malbec de Mendoza, sino un montón de uvas, pero uvas que antes eran desconocidas e incluso acá se habían perdido, que son autóctonas. Las están recuperando, pero grandes productores o enólogos más independientes y están haciendo maravillas desde el norte hasta el sur, ¿no? Y es fantástico. O sea, es increíble los vinos tan espectaculares que hay en este país. Y me da muchísima pena porque no se pueden... O sea, es muy difícil exportar y por lo tanto encontrarlos allá va a ser complicado. Y vos tenés una vuelta al mundo, tenés un libro que es bestseller, tenés muchos libros escritos. Y en esa recorrida en 33 países, la temática de poder mezclar el vino con algo distintivo, ¿la encontraste en algún otro lugar, en algún otro país? ¿O es un invento argentino? Chocolate, lo que hablamos recién, y la miel. ¿En Rusia, por ejemplo, hay vinos así, con esos sabores distintivos, con frutas locales inclusive? Pues la verdad es que ahora mismo, con vino, no te sabría decir. Pero bueno, en España también tenemos variedades así, como los vinos generosos, también hay con sabor a naranja, no sé qué, ¿no? Pero realmente es que, a ver, he estado en muchos países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, que hacen vino, pero en otros, lamentablemente, era como o beber cerveza o té verde, ¿no? Y claro, en muchos sitios para mí eso era una falta. En cuanto encontraba una botella de vino, era, por Dios, por favor, una copita. Porque me resulta muy difícil comer bien un buen plato con, yo qué sé, yo no me puedo comer un chuletón con un vaso de agua, me parece que tiene multa eso, ¿no? Es como que no sabe igual. Es un pecado. Claro. En nuestro país está la ruta del vino. Bueno, hay que hacer la ruta del vino del bus vinitícola de Mendoza. Hay que hacerla, de verdad, el bus vinitícola, buscadlo, porque va a cuatro bodegas al día durante seis recorridos diferentes por todo Mendoza, y es maravilloso. Es que me lo he hecho y ha sido, pero, interesantísimo y fantástico. Y bueno, sí que me gustaría que hubiera más rutas del vino en todas las demás zonas, ¿no? No, eso te iba a preguntar y ya te liberamos. ¿Fue una creación nuestra o en todos los países hay ruta del vino? No tengo constancia. A ver, habrá cosas y hay otros tipos de rutas, pero yo por lo menos no tengo constancia de que haya una ruta tan bien armada de solo bodegas que te llevan y tal, no tengo constancia. De hecho, me han preguntado amigos si conocía rutas así en España y no. No. Hay otro tipo de movida, pero lo que han organizado esta gente, no. Muy bien, Elizabeth. Te liberamos, si te parece, porque tenés un evento importante ahora. Bueno, es que voy, es que es mi cuenta pendiente. Desde que llegué, quiero ir al Teatro Colón. Y voy ahí a ver... No hay degustación de vinos, ¿eh? No, no, déjame, déjame. Que un día, por Dios, que solo beba agua. Bueno, las dudas, porque ahí hay que bailar de otra manera. Ahí se baila de otra manera. Gracias por estar en Aire de tu Riva. Bueno, un placer. Gracias por estar en la Argentina y difundir seguramente la ruta del vino que has conocido. Todo lo demás voy a difundir. Ha sido Elizabeth y Borra para nosotros. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más Aire de Turismo. Gracias. Gracias. El Foro de Profesionales en Turismo. Asociación Civil. Auspicia Aire de Turismo. Entra a nuestro sitio y consulta los beneficios de asociarte a la comunidad de profesionales graduados en turismo número uno de la Argentina. www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual. Foro Edu. Calidad. Enoturismo. Guía de sitio. Planificación. Emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc.org.ar O llámanos al teléfono de la web. Seguimos con Aire de Turismo. El operador nos hace señas. Estamos en el aire en un programa que, como todos los programas que hace Adriana Romero, tiene amor y humor. Y claro, trajimos un tema fuerte como es el vino porque cada vez hay más incidencia en la relación que tiene el ser humano con el vino en todos los aspectos. Claro, quisimos sacarle el velo para saber si realmente el turismo va a seguir siendo en esta relación que tiene con este producto tan hermoso, tan bello, tan de la tierra, ¿no? Lo que es ver un racimo de uva, lo que es ver la cepa, el proceso que hay, el ordenamiento climatológico que hace la planta para poder sobrevivir. Esta sociedad que ha creado con el turismo va a seguir en expansión. Se va a llevar hacia adelante más cosas porque, claro, nace de una manera muy sencilla. Y cuando comienza todo su derrotero, este ciclo nuevo que ha generado, de pronto no nos imaginamos que después iba a haber una ruta del vino que se extiende en el país. Tenemos un país geográficamente muy extenso y tenemos casi cuatro climas distintos. Por lo tanto, la uva puede nacer en distintas zonas geográficas y generar, por supuesto, un vino totalmente distinto comparativamente entre una zona y la otra. Claro, tener a su vez la posibilidad de disfrutar eso cuando uno hace turismo, cuando uno viaja, es algo fantástico. Porque salir de vacaciones, salir de paseo, cambia un poco el estado de la persona y ya va uno más relajado. Y encontrarse, por supuesto, con estas bodegas, como decía Elizabeth Iborra, lugares que han crecido enormemente. Que en esta sociedad, entre las bodegas y el turismo, genera una fuente de trabajo fenomenal, expansivo. Esto es en crecimiento constante. Es exponencial la cantidad de trabajo que se genera a través de esta sociedad que nació, me parece, en una manera muy natural, no buscada. Aquí no hubo una estrategia comercial que le diera vida, sino que se fue decantando. Lo que no le pudimos preguntar a Elizabeth era si la ruta fue un brote, justamente bien metafórico viene, por supuesto, un brote natural o fue una necesidad del turismo de darle algo más. Porque, claro, siempre hay que dar un servicio más, siempre hay que dar algo más. Es un valor agregado que tenemos que legar. Y entonces no le pudimos preguntar a Elizabeth, que se fue para el Teatro Colón, si esto nace en forma natural o hay una demanda de unir estas partes, de unir al turismo con el vino. Fantástica relación. Imagínense que en el país creo que hay 4.000 tipos de vinos distintos, desde el norte, desde Salta, desde Cafayate hasta el sur. No muy al sur, por una cuestión lógica, que la uva no puede crecer en zonas con adversidad climatológica. Pero hace muchos años atrás Neuquén no tenía bodega y hoy tiene bodega. En Neuquén no lo habíamos pensado. Pero la realidad es que eso también hace expandir al turismo. Quiere decir que, ¿quién sigue a quién? El turismo está detrás de las cepas, las cepas están detrás del turismo. El turismo con cepas de por medio tiene un turismo diferencial. Hay un valor agregado diferencial y, por supuesto, como decimos siempre en hotelería, que gracias al turismo, que es la semilla de la prosperidad, los hoteles pueden estar llenos. Ahí hacemos el parangón y la relación perfecta entre la creación a través del turismo del trabajo y el factor de ocupación en los hoteles. Así que siempre nosotros damos bandera abierta y generamos la posibilidad de que el turismo se expanda porque tiene su trabajo colateral sobre la hotelería. Tiene esa incidencia bien marcada. Y entonces, cuando nace la ruta del vino y se decide asociar con el turismo, genera, consecuentemente, un desarrollo de bodegas que no estaba pensado. Y detrás de eso vino la hotelería en la ruta del turismo en Argentina, y no lo sabemos en el resto del mundo, hay atado una circunstancia que tiene que ver con la hotelería. Porque de pronto uno quiere permanecer. Más allá de una excursión, más allá de pasar el día, la degustación propia que se hace en las bodegas, uno encuentra muchas veces su lugar. Como decimos siempre, un lugar en el mundo, su lugar en el mundo, y ahora asociado entonces al turismo, ahora no, desde hace bastante, pero ahora está muy en boga. Ya hay hotelería que tiene que ver con el vino, inclusive en Buenos Aires hay hoteles temáticos del vino, donde cada habitación tiene, cada suite tiene el nombre de una uva. Entonces ahora con las bodegas tenemos la posibilidad de tener alojamiento en todo lo que tenga que ver en esa finca, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del turismo, el vino y la hotelería. Y me parece que vino para quedarse justo, vino para quedarse fuertemente y que va exponencialmente en una expansión muy marcada. Y creo que va a disparar en algún momento porque el turismo y la hotelería tiene un acompañamiento tecnológico muy fuerte como plataforma creativa. Y va a ir acompañando otros despertares. La realidad que a partir de la posibilidad de esta unión, de esta fuerte unión, y que turísticamente atrae a muchos pasajeros, fíjense que Elizabeth Iborra, española, viajera, con muchos libros como decíamos, escrito, y la vuelta al mundo que le llevó a estar en 33 países, hace una fuerte defensa de la ruta nuestra del vino y con vehemencia y pasión lo explica, desde el punto de vista que tiene esa posibilidad de comentar en otros países del mundo exactamente lo que para nosotros es un fuerte valor agregado. Porque ha crecido enormemente, no solo el desarrollo turístico con el vino, sino las bodegas en sí, y ha habido un aumento de calidad en nuestros productos que han ganado premios. De bodegas muy conocidos hay premios muy específicos dentro de la línea del Malbec, por ejemplo, una bodega que ha desarrollado un producto de excelencia. Entonces, digo, qué fuerte es tener ese valor agregado, como es el vino, de calidad y en expansión para el turismo, para la hotelería y para el exterior. O sea que realmente la posibilidad de tener la asociación entre el vino me parece que va a tener para largo aliento. Y nosotros, que estamos muy relacionados también con el tema de la hotelería, creemos que tiene también una coleratividad directa con el tema de lo que puede ser el alojamiento. A partir de ese momento, a partir de esa unión, tenemos la suerte de, de alguna manera, recibir esa ola, ese potencial en la hotelería. Hay muchos desarrollos, inclusive, un tema muy interesante que ha dado pie a una parte, a una ola, llamemos así, de inversión, que tiene que ver con el condo hotel, condo de condominio. Es decir, uno tiene la posibilidad de comprar una unidad funcional dentro de lo que puede ser una bodega. Imagínense lo que es eso, vivir o tener la posibilidad de una renta, que tiene que estar relacionada, por supuesto, a la temática del vino. Uno puede adquirir una unidad funcional, por supuesto, con una escritura de por medio, y tener una renta dentro de un desarrollo que, por supuesto, en muchos casos, en algunos específicos desarrollos, viene asociado con una hectárea o media hectárea para que la persona desarrolle y se sienta partícipe de ese desarrollo una posibilidad de producción de vino, que después, por supuesto, entrega un consolidado o una cooperativa para que hagan el vino. Pero desde el punto de vista de la inversión en sí misma, no solo ha crecido la ruta del turismo en sí misma, sino las bodegas, sino además la hotelería, sino este nuevo producto que es el condo hotel dentro de los desarrollos de bodegas. Es decir, que en algunos casos en la provincia de Mendoza, y no me acuerdo si en la provincia de San Juan también lo hay, se han expandido las bodegas a zonas linderas, tomando la posibilidad de desarrollar esos minifundios o latrifundios en hoteles donde la persona justamente puede tener una renta diferenciada o, de acuerdo a un reglamento, como pasa siempre, tener el diferencial particular de poder usarlo como a nivel vacacional o para regalar amigos o compartir con la familia. Pero no deja de ser particularmente una inversión de renta, una inversión de ocio, una inversión de esparcimiento, una inversión que realmente da la posibilidad de disfrutar lo que tenga que ver con la alternativa agropecuaria de otra manera. Fíjense ustedes qué producto fantástico han inventado los desarrolladores donde de pronto tenemos una suite dentro de la cercanía de una bodega muy cerquita de donde están las plantaciones, las cepas de vino y ver todo el proceso. Para los turistas también es una posibilidad enorme porque da la absoluta garantía de tener el título de propiedad de esa unidad y tener la suerte de que si por alguna circunstancia uno quiere cambiar de rubro o quiere dejar la inversión, siempre dentro de ese condominio está la posibilidad de vender esa unidad, puede ser una suite, puede ser una part, pero siempre tiene movilidad esa inversión. Así que recomendamos que busquen, que googleen todos los desarrollos. Por supuesto, habrá que mirar qué empresa estás detrás de todo eso, por supuesto, pero sí que tengan la posibilidad de buscar, de googlear los desarrollos que están relacionados con lo que tiene que ver el vino, las plantaciones, las cepas y el desarrollo justamente hotelero. Si estamos justo en el momento del corte le decimos al operador que hagamos la pausa y ya seguimos con más aire de turismo desde FM Soldados. Gracias. Gracias. El Foro de Profesionales en Turismo, Asociación Civil, Auspicia Aire de Turismo. Entra a nuestro sitio y consulta los beneficios de asociarte a la comunidad de profesionales graduados en turismo número uno de la Argentina. www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual. Foro Edu, Calidad, Enoturismo, Guía de Sitio, Planificación, Emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc.org.ar O llámanos al teléfono de la web. Seguimos en el aire. Recordamos que la conductora especial de este programa Aire de Turismo está en tareas de relevamiento turístico preparando una información importante para el programa y bueno, tuvimos que suplirla momentáneamente porque la tarea va más allá de lo que era algo más simple. Y como ella siempre nos dice, nos enseña y nos transmite la relación entre el derecho y el turismo. Ya hay un darse cuenta mayor respecto de lo que es el uso del derecho a aquellas personas que viajan. Así que en ese despertar, en esa llave del darse cuenta, es necesario que todos se capaciten. Sí, el usuario también. El usuario tiene que conocer y tiene que saber que la ley de defensa del consumidor está del lado del turista. Hay que estar atentos entonces. Hay que saber manejarse. Manejarse, no hay que apurarse. Hay muchas alternativas que a veces uno por una cuestión de marketing, de apuro, de autopresión, de exigencia, de estrés, lo que sea, metemos la pata. Siempre hay una pausa para hacer antes de decidir porque hay que leer bien. Bueno, Adriana nos enseña lo que es la letra chica. Desde ese punto de vista, en ese despertar hay que estar sumamente atento. Hay muchas páginas de turismo y derecho en la Argentina que transmiten muchos darse cuentas, muchas llaves, muchos tips para que la persona antes de viajar tenga un relevamiento, tenga un digesto de las normas de las cuales puede hacer uso para validar su derecho. El turismo está creciendo, sigue creciendo. Es un motor incansable porque hay tantos lugares bellos para conocer en el planeta y como volvemos, parece de a poquito, en este cambio de conciencia a recuperar el planeta, parece que estamos haciendo, parece que estamos haciendo todos un cambio, un clic para recuperar el planeta. Desde el planeta, desde el clima hasta todos los tips que nos obliga a hacer la Pachamama, parecería entonces que con este cambio vamos a poder disfrutar de algunos parajes que a veces son olvidados y son muy ricos en su belleza. Entonces, en este derrotero nuevo, en esta ola nueva de turismo, descubriendo, porque a lo mejor salimos de lo que se llama la huella de la vaca, siempre vamos al mismo destino. Se han acabado las estadías largas, ahora viajamos más durante todo el año, todos en frecuencias mucho más cortas. Los días de permanencia en los hoteles, en los albergues, en lugares donde estamos son más cortos, pero viajamos mucho más. Cuando éramos muy jóvenes, hasta llegar a las vacaciones del año que seguían, podíamos esperar. Parecería que la vorágine que tenemos todos hoy no nos permite esperar hasta el año que viene, las próximas vacaciones, y hacemos las famosas escapadas. En esas escapadas, uno tiene que tomar conciencia que tiene de respaldo, en todo lo que tiene que ver con el turismo, el derecho del turismo. Hay que conocerlo para poder exigirlo y para saber en dónde uno se mete. Entonces, el derecho y el turismo también es una sociedad que cada vez está más latente, cada vez está más vigente, con nuevas normativas, porque muchas veces vamos detrás. Esto significa que acontece la adversidad y a partir de ahí hacemos la norma que la va a regular. Eso ha pasado toda la vida, no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Cuando parecería que tenemos que llegar al dolor para entender que hay que hacer el cambio. Cuando algo acontece y se nos viene en contra, desde ese momento hacemos la acción preventiva. O sea que nunca hubo profilaxis, siempre hubo el avasallamiento y cuando tenemos que llegar al punto, bueno, ya nos llevamos la medianera por delante. Entonces, el derecho y el turismo, así como el turismo tiene su maridaje, su sociedad con el vino, también el turismo debe tener su relación con el derecho. Porque la ley de defensa al consumidor de nuestro país da la normativa para saber manejarnos y entonces es bueno que lo sepamos usar. Como siempre, Gonzalo Navarro, productor del programa, está escarbando, está buscando la mejor alternativa para el fin de semana. Porque también el turismo, como lo dijo Luis Mesalles de NuestroTurismo.com, el turismo empieza por casa. Es decir, nosotros mismos, saliendo a pocas cuadras, podemos hacer turismo. Así que le vamos a preguntar a Gonzalo qué tiene por ahí. Y me acuerdo que una vez hablamos respecto de cuando el hombre salía de las cavernas allá, no sé por qué fecha X, no creo que había calendario, estaban solo los picapiedras. Y ni bien salía de las cavernas, ya hacía turismo. El derrotero que tenía como camino por delante era turismo. Entonces, salir de la casa es turismo. Así que turismo cortito. Le vamos a preguntar a Gonzalo Navarro qué tiene bajo la manda. Buenas tardes, Gonzalo. Mira, son tres muestras de toda producción nacional, artistas argentinos. Bien. En la usina del arte. Así que están todos juntos. Muy bien, vamos a decirlas. Fin de semana. Bueno, tengo tres. Uno se llama Retratos Confusiones. Confusiones, digamos, la idea es separarlo. Porque es una artista que se llama Gisela Fauré, que interviene en fotografías, hace una especie de collage fotográfico, uniendo diferentes rostros en uno y creando, bueno, una imagen visual diferente a una foto tradicional. Sino que es una intervención bastante interesante. ¿Cómo es el nombre, entonces? Gisela Fauré. No, de la actividad. Retratos Confusiones. Es una muestra que está en la usina del arte. Bien. La otra se llama Cúpula para vos. ¿Dice qué día y hora? Fin de semana. Está todo el tiempo abierto. Bien. Desde que abre la usina. Creo que funciona de 10 a 18. La Cúpula para vos es una escultura que está en la usina. Está permanentemente también a la vista. Y está en medio del tránsito. O sea, está en la sala colgada. Es una escultura textil. O sea, es la única obra que hay de ese artista que se llama Manuel Amestoy. Está permanentemente ahí y me parece que va a estar todo el año porque ya está desde febrero. ¿Entrada gratuita es siempre? Es siempre gratuita. Acá en el área de turismo todo es gratuito. Y la tercera se llama Amigos, el futuro es nuestro. Amigos con la X. O sea, está dando la idea del lenguaje inclusivo. 10 años de pintoras. Pintoras con A mayúscula en la A de pintoras es un colectivo que son 16 mujeres que son artistas y hacen una propuesta siempre un ídolo político. Y en esta vez, este fin de semana que viene, va a haber una que se llama la práctica artística como herramienta complementaria para la salud. Catalina León lo va a dictar. Qué lindo. Una charla tipo taller y aparte, bueno, el festejo de los 10 años de este colectivo artístico ahí en la usina del arte. Disfrutemos Buenos Aires. En realidad, ¿qué valor hay que darle a los artistas nacionales? Ustedes no saben el trabajo que lleva un artista para crear algo. La revalorización. Y esto es todo nacional. Siempre tratamos de que se conozca lo nacional, ¿no? Porque a veces viene Ai Weiwei, va, no sé, a Casa Foa y van miles a verlo con su escultura, no sé, de bicicletas. Y después tenemos permanentemente nacionales que no salen en ningún lado, nadie los va a visitar, nadie los conoce. Y están re laburando. El otro es millonario. Está bien. Vale su trabajo. Es re importante. Pero si podemos ayudar a los locales, mucho mejor. Son nuestros artistas. Sí, te entiendo el mensaje y comparto particularmente porque hay que empezar a suplir lo que son las láminas, en el caso particular de las pinturas de artistas, por las originales. No es alocado el valor del arte en la República Argentina. Es hora que se enamoren de su país. Es hora que todos nos enamoremos de nuestros artistas. Es hora que nos enamoremos de nuestra propia tierra. Hay que hacer un clic. Hay un país X, que ustedes saben cuál es, que pone la bandera en todos lados. Y nosotros no tenemos esa manifestación de soberanía sobre nuestra patria. Es hora de que hagamos pequeños tips, pequeños ejemplos, pequeñas motivaciones que valoren lo nuestro. Porque no estamos equivocados valorando lo nuestro, dándole el lugar que corresponde. Ustedes no saben, por supuesto que muchos lo saben, pero lo digo con vemencia. El esfuerzo de un artista para crear una obra, para que salga la obra, para que salga bien. Y en este caso, yo no creo que ellos tengan retribución porque la entrada es libre y guatita. No sé si el gobierno de la ciudad les pagará algo. Pero el esfuerzo que hace un artista para llevar una obra en un mundo donde está basallada la minería de datos. Esto es que hay datos e imágenes por todos lados. Mira, esto, por ejemplo, te digo, exhibiciones como esta. Todos los artistas quieren estar en lugares como la oficina del arte o lugares del gobierno que son importantes. Generalmente, lleva mucho trabajo contactarse. Y hay, como te digo, hay mucha gente. Y, por ejemplo, en Patricio se abrieron una galería que es del gobierno y ya está lleno. Si pedís exhibir, te dicen, mandá, bueno, currícula, fotos, lo de siempre. Pero recién están dando fecha para el 2021-22. O sea, vos vas a ver en el 2022 alguien que ya empezó en el 2019 a preparar su muestra y a trabajar para poder exponerla. Entonces, no se ve eso porque parece que el artista, no sé, lo llaman, va de su casa, cuelga los cuadros y ya está contento, pero en verdad lo está programando desde ahora. O sea, si vos querés, lo que se exponga en la Casa de Cultura del Parque Patricios en 2020-21 lo están programando ya ahora. Ya está programado ahora. Así que lleva mucho tiempo. Mover cultura es mover turismo también, ¿no? Lo que tenga que ver justamente con ese andarivel de llevar la cultura del lugar al otro también lleva y mueve al turismo. Toda esa energía mueve a un público. La creación de un artista también genera un turismo distinto. Porque en este movimiento, porque uno cree que el turismo es algo más profundo, pero el propio residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que vive acá en la ciudad, puede hacer turismo a dos cuadras de su casa. Yo creo que muchos, yo lo hice hace poco, no hicieron el bus de la ciudad, el recorrido del bus de la ciudad, ese amarillo, ese colectivo grande que vemos transitar por la ciudad, que es hermosísimo el recorrido con la guía de turismo, que por supuesto tiene el fundamento detrás de cada rinconcito de la ciudad de Buenos Aires. Es el cambio de actitud que tenemos que hacer para mover el turismo porque mueve trabajo de la gente que está detrás. El hecho de viajar, el hecho de consumir, el hecho de tener una gastronomía, cultura, ni hablar, estamos hablando con Gonzalo del arte, pero ni hablamos de nuestra música, de nuestro folclore. En algunos casos hay que desarrollar más enamorarte de tu país. ¿Por qué? Porque tu país nunca te va a ser infiel. ¿Sabías vos? Es un jingle comercial o semi comercial. Tu país nunca te va a ser infiel, así que enamorate de tu país. En todo lo que tenga que ver con el turismo, que cada día crece más y más y más, hay tantas innovaciones, hay tantos cambios, que las adaptaciones cuestan, pero hay que generar la rutina, porque la persona a veces da fiaca salir de la casa para hacer el mini turismo de la ciudad de Buenos Aires, y ni quiero preguntar al aire y en vivo, como estamos en el programa ahora, cuánta gente no conoce el delta de la ciudad de Buenos Aires y está aquí nomás. A ver, si ustedes van hasta el Tigre en el tren eléctrico con el nuevo viaducto, llegan al delta y se toman una lancha que vale 85 pesos ida hasta la segunda sección de islas y vuelven. Ustedes no tienen idea lo que es ese paseo solo de ir y venir tomando unos mates arriba de la isleña, la lancha que hace todo el recorrido del delta y ver una tonalidad, ahora que estamos en otoño, de verdes y colores de las hojas inimaginables. Yo creo que mucha gente no lo hizo. Claro, siempre lo que tiene que ver con el agua a veces atemoriza un poco, pero eso no tiene nada que ver porque realmente no pasa lo que a veces uno se imagina que puede pasar y a lo sumo se mojarán un poco nada más. Y además descubre cosas que no esperaba descubrir también. Hermoso, lo hice este fin de semana pasado en el delta de tantas veces que fui. Entonces recomendamos primero el paseo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es fantástico y generalmente puede ser un sábado y domingo, lógicamente porque tiene otro derrotero, hay otra cuestión a veces de agresividad, de ruidos, que el domingo se disfruta bárbaro. Y después también recomendamos el delta argentino porque no es gastar mucha plata. En vez de tomar mate en el fondo de su casa, cámbiese de ropa, haga con sus amigas una salida, llame, haga alejarse, porque después vuelve, ¿sabe cómo vuelve después de un viaje en el delta o el paseo por la ciudad? Vuelve contenta, se olvidó de las cuestiones, gastó muy poco, llevó el mate, vuelve feliz y sobre todo vuelve cansada por el trabajo que tiene el cuerpo con la naturaleza, la seda. Así que después o duerme una gran siesta o a la noche queda planchada. Así que la mística que uno puede hacer con la naturaleza es fantástica para el regocijo interior. No sé si tenemos otro separador, como estamos, ponemos el auspicio del Profesionales en Turismo y volvemos a la última parte de Aire de Turismo. Muchas gracias. El Foro de Profesionales en Turismo, Asociación Civil, auspicia Aire de Turismo. Entra a nuestro sitio y consulta los beneficios de asociarte a la Comunidad de Profesionales graduados en Turismo número uno de la Argentina. www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual. Foro Edu, calidad, enoturismo, guía de sitio, planificación, emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc.profenturismo.org.ar o llamanos al teléfono de la web. Seguimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de FM Soldados con Aire de Turismo y Adriana Romero de Figueroa haciendo tareas de relevamiento de campo, lo que llamamos de campo y la Agrupación Profesionales del Turismo con esta denominación damos apertura a explicar lo que significa Corre Gonzalo Navarro para ubicarse en su lugarcito porque descubrí algunas perlitas más respecto de lo que viene el fin de semana también. Ahora le vamos a dar pie para que nos informe. Pero decíamos respecto de Profesionales del Turismo. ¿Qué palabra? Profesionales del Turismo. Y esto es importante remarcarlo porque la carrera implica una dedicación, una vocación y aparte llega un momento donde se requiere de un profesional trabajando. Ya hemos leído y hemos hablado de muchas circunstancias adversas que se pasan o que a veces extraordinariamente, impensadamente suceden. Se requiere de un profesional de turismo cuando uno decide hacer algo relativo al turismo. Es una cuestión a veces que cuesta hacer el clic, pero más allá de la circunstancia después hay algún hecho que incomoda. La carrera, todos los profesionales que trabajan en turismo trabajan con una vocación y una dedicación especial. Entonces siempre traten de mantener la línea y cada vez hay más respecto de las cuestiones que tiene el turismo frente a la adversidad que sucede. Cada vez hay más dedicación y más direccionamiento del público consumidor a buscar un profesional matriculado en turismo. Esa es la realidad de los profesionales del turismo. Y entonces vamos a sacarle de vuelta el velo insistiendo en que usted, que está en la Ciudad de Buenos Aires, nos escucha de cualquier lugar de su país, de este país, puedan viajar aunque sea cortito, una salida, un ping-pong y vienen. ¿Qué tenías vos por ahí bajo la manga? Mira, tengo en Parque Avellaneda, que seguro la gente no lo conoce o piensa que es muy lejos o algo raro, que el parque es hermoso, es enorme. Y en el medio del parque hay una casa que se llama Casona Los Oliveras, que es un centro cultural ahora. La otra vez fui, el fin de semana había un concurso, el Museo Perlotti organizó un concurso de croquis. Entonces fue la gente a dibujar y había que dibujar la casa. Y la casa es espectacular. Tiene dos plantas, es antigua, entras y aparte se puede recorrer. Tiene una sala que es de historia de la casa y del parque, del barrio, con fotos antiguas. Había un trencito para niños en todo lo que es el parque. Y está muy bueno y seguro que mucha gente no lo conoce. Y es genial para ir un fin de semana, vos vas a hacer un picnic un sábado o un domingo. En lugar de ir a Palermo, al Rosedal, que todo el mundo va ahí, vas al Parque Avellaneda, que es un parque que aparte le pusieron muchas esculturas, así que tenés un paseo escultórico importante por todo el parque. Y tenés la Casona Los Oliveras, que es gratuito. Tiene toda la historia del barrio. Y está, es un lugar muy lindo. Tiene un jardín que ya no hay acá en Buenos Aires, como jardines con flores. Llegás ahí en medio del parque, está la carra y directorio en la esquina del Parque Avellaneda. Bien. Tremenda avenida, ¿no? Pero vos caminás, no sé. 30 metros. Sí, 50 metros, ya no escuchás nada. Escuchás pajaritos, ves todo verde. Y si vas hasta el fondo, llegás a la Casona. Y es increíble. Aparte es sol, te acostás en el pasto. Re tranqui, es como, es otro mundo. En conclusión, el turismo es sanador. Tiene implícitamente esa variante. Y no hace falta, no sé, ir a Areco para encontrar un lugar de reposo con algo lindo. Tenés acá, Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, que te tomás un colectivo y te bajás ahí. Bien. Yo quería decir respecto de eso, en esta última sección del programa, que nosotros no podemos exportar naturaleza. No podemos mover ni mudar los lugares. Uno tiene que ir y en ese accionar está el turismo. Nuestro país es fantástico. Yo creo que es el único país del mundo donde tiene cataratas y tiene glaciares. En cuatro horas de avión tenemos, no sé, tres o cuatro climas distintos. Ustedes pensaron lo que es nuestro país. ¿Se dieron cuenta de lo fantástico que tenemos nosotros legado por el cosmos en esta tierra mayúscula? O sea, tenemos montañas, mar, planicie, meseta, glaciares, catarata, tierra de acá, tierra de allá, y turismo minero, turismo religioso, la ruta del vino. Este país es fantástico. Tenemos que hacer, por supuesto, un cambio de actitud. Todos tenemos lo que veníamos pensando. Hoy nos pasa lo que veníamos pensando. Como pensamos, nos va. Esa es la realidad. Pero la simbología es que no podemos exportar ni mudar lugares de un lugar a otro. La persona tiene que hacer turismo, tiene que moverse. Y les recuerdo que hay una circunstancia intermedia entre la que dice Gonzalo y alguna más lejana. Porque, claro, rápidamente se dispara el no tengo dinero en este momento, no tengo el acceso y no lo puedo hacer. Muy cortito, cerca de la ciudad de Buenos Aires, inclusive en toda la Argentina, muy cortito, cerca de las ciudades capitales de cada una de las provincias, hay turismo rural. Hay turismo de la zona específica, con plantaciones, con desarrollos. Es decir, la vivencia particular, vivirla con una sensibilidad muy especial. Por ejemplo, particularmente estuve en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, donde en zona había una señora de mucha edad, diría más de 80, 90 años, que hacía los dulces de frutas. En un tamborón se usaba antes, ya no más en la metodología de ahora ultramoderna industrializada proceso. La señora tenía como si fuera un gran fuentón moviendo distintas frutas al mismo tiempo. La señora debe tener 80 años y cada uno llevaba su frasco de fruta, de vidrio. Y entonces le decía a la señora cuál quería. La señora le daba el cucharón específicamente y uno se servía una fruta, una mermelada, un dulce. Eso es lo que es el turismo rural. Conocer la gente que tiene la vivencia, que es baquiano de su zona, y disfrutando esa vivencia que tan rica nos hace. Ese es el turismo cortito. Tenemos un turismo inmediato, un turismo corto, un turismo semicorto y un turismo largo. En todos los casos, en todas las fracciones, en todos los distintos universos que pensamos, todos son sumamente saludables. El turismo, no solo, pero aparte la relación que se produce en el turismo rural con la gente, cómo uno aprende de ellos hasta la tonalidad. Nosotros llegamos pasados de vuelta con una energía electrificadora y la persona nos apacigua rápidamente con su tonito y con su timbre de voz. ¿Cuánto nos falta por aprender? Y el turismo tiene implícitamente, subliminalmente e indirectamente una enseñanza, que a nosotros, a todos nos viene bien cambiar. Así que repasamos todas las secuencias y a veces que uno tiene fiaca de arreglarse, bañarse e ir con las amigas, pero propongan el turismo inmediato, el turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el paseo hágalo, hace bien. A partir de ahí hay un cambio en todos. Y aparte otra cuestión, la relación social con otras personas en el mismo lugar. Abre un abanico de posibilidades. Dialogue con otra persona de un grupo. El cerebro solo no usa determinadas cosas que sí usaría si estuviera socialmente relacionado con otro grupo. O sea, haga trabajar al cerebro porque se mueven otras cuestiones. Las puertas las abre uno. El primer paso lo da el hombre, el segundo lo da la espiritualidad. Pero es el hombre el que tiene que buscarlo. Entonces, intégrese socialmente a través del turismo con otros grupos. No hace falta sacar un pasaje de avión que ya sé que cuesta mucho. Pero cortito, sí, ¿qué ibas a decir? No, te iba a contar que mi mamá, nada que ver, pero mi mamá, que no es lugar turístico, pero hace dulce de higo y de naranjas. ¿A cuánto? Tenemos que saber el precio para llamar a tu madre. Porque el patio tiene un naranjo y tiene una higuera. Así que voy a traer un día. Muy bien. Muy bien. ¿Marca personal de tu madre? Sí, gracias. ¿Ya ahí? No, digo, ¿marca comercial específica? No, no, es así para los amigos. No, es muy bueno el turismo. Yo lo que quiero transmitir básicamente es eso, que socialmente, cuando uno tiene interacción con otro grupo social, primero porque cuando hacemos turismo vamos relajados, ya tenemos otra sonrisa y mucha gente que estudia turismo dice, a todos los veo con una sonrisa. Es cierto, llegar al front desk de un hotel, tener una cuestión con el turismo, hace un cambio de actitud. Es cierto, no hay duda. A lo mejor le preguntamos al contador, al liquidador de impuestos, de una mayorista de impuestos y dice, yo no tengo ninguna sonrisa, hacer los impuestos es un reverendo lío. Pero me refiero a la realidad del día a día en un mostrador, en un hotel. Hay una actitud distinta. Entonces, sí le queremos mencionar, sí le queremos decir que tome usted como rutina esa actitud de vincularse socialmente entre los distintos grupos. Nosotros, cuando éramos pequeños, íbamos a las excursiones, en los micros, era fantástico. Y de grande, hacemos excursiones de pesca. Todos cambiamos, yo creo que hasta la personalidad cambiamos cuando nos relajamos y hacemos turismo con otros grupos sociales. Y es eso lo que yo le decía, cambia básicamente el motor de la cabeza cuando nos vinculamos. Y a partir de esa vinculación hay nuevas relaciones, no les digo de solas y solos solamente, que se da, por supuesto que se da, sino de trabajo, de cultura. O sea, justamente que a veces se producen personas entre medio que son conocidas de un par al otro. La realidad que el turismo produce siempre, no sé, creo que es el gran hacedor de simpatía y de alegría. Creo que en la realidad, salvo cuando hay alguna cuestión muy puntual, pero en general es un productor inagotable de prosperidad, el turismo y de relación entre las personas. ¿Te parece bien? Sí. ¿Estamos bien? Sí. No sé, la hora bien. ¿Cómo vamos con la hora? Bueno, nosotros le vamos a entregar el comando a Adriana Romero el próximo jueves a las 7 de la tarde. Nos hace señal al operador que quedan dos minutos. Para mí una alegría haber reemplazado momentáneamente a la titular del programa. Así que yo me vuelvo para Hoteles a la Carta Latinoamérica, que es nuestro programa de streaming y televisión también. Que a veces hemos contado con la suerte de tener a la Adriana también en distintos temas. Así que para mí el turismo es... Y que tienen toda la info de tu programa abajo. Ah, está por ahí puesta. Muy bien, perfecto. Nosotros hacemos también un programa rico, nos divierte. Y en este programa que está lleno de amor y humor también nos divertimos. Gracias a los oyentes. Gracias a Gonzalo Navarro por la invitación. No, gracias a vos por venir, que estás siempre dispuesto a... Encantadísimo, me encanta esto. Gracias al operador también por el apoyo logístico. Estimo que el operador es de Boca. Charlie Barra, gracias. Levantó el pulgar, el operador es de Boca. Quiere decir que volvemos a esta casa, entonces tenemos bien recibido. Entregamos el programa en horario. Gracias a todos. El próximo jueves, 19 horas, con Adriana Romero y Gonzalo Navarro en Aire de Turismo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! En el próximo jueves, 19 dólares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video